El gobierno chileno anunció que debido al aumento de casos por contagio de coronavirus a 115 en toda la República, ésta cerrará sus fronteras para evitar la propagación del patógeno. De acuerdo con un comunicado emitido por la página de Gobernación de Chile, se instó a la población para no salir de sus hogares a menos que sea realmente indispensable. El presidente Sebastián Piñera anunció en conferencia que de acuerdo con recomendaciones del Ministerio de Salud, se debe evitar a toda costa la dispersión comunitaria del virus. De acuerdo al Plan de Acción Gubernamental, el cierre de las fronteras iniciará a partir del miércoles e incluyen prohibiciones de entradas por vía marítimas y aéreas, aunque de acuerdo con el sitio oficial, la medida no afectará la entrada y salida de carga ni de los transportistas para continuar garantizando el abastecimiento normal. El gobierno también indicó que los chilenos provenientes del extranjero, principalmente de Europa, se tendrán que someter a pruebas de salud obligatorias y a un aislamiento de 14 días. De incumplir con estos requisitos, anunciaron que habrá sanciones legales. Adelantaron que al momento las Fuerzas Armadas están cerrando los puntos principales de entrada al país. Además, publicaron un instructivo presidencial que oficializa a todos los funcionarios públicos mayores de 70 años o que sean parte de un grupo de riesgo realizar sus oficios desde su domicilio. Hicieron un llamado a las empresas para que estas fomenten durante el estado de emergencia horarios más flexibles y el teletrabajo.